Música Tecnológico, luz de la ciencia, plataforma para el porvenir Por la técnica, por la conciencia, para darnos feliz devenir Música Por la década de los cuarentas, bananeal de la ciencia brotó En Durango y Chihuahua se vientas, el venero a la cena pagó En el norte, en el sur y en el oriente, gris y frutos florecen lo fiel En el sur y en el sur y en el oriente, el aroma sutil del saber Música Tecnológico, luz de la ciencia, plataforma para el porvenir Con la técnica, por la conciencia, para darnos feliz devenir Música El sistema de los tecnológicos, el espíritu crítico creó Generando los métodos mágicos, con los cuales mi logro salió Música Tecnológico, luz de la ciencia, en el sur y en el sur y en el sur Música Tecnológico, luz de la ciencia, plataforma para el porvenir Con la técnica, por la conciencia, para darnos feliz devenir Música 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 Música